bienvenidos en esta ocasión revisaremos la liquidación del impuesto al valor agregado una vez que se han identificado las tarifas del impuesto tanto para las compras como para las ventas de nuestra actividad económica es necesario realizar la liquidación del impuesto que se efectúa de manera mensual al igual que su pago para determinar la liquidación el primer paso es haber identificado la tarifa de cada una de las transferencias o bienes de la transferencia de bienes o prestación de servicios que como sujetos pasivos nos dedicamos en nuestra actividad económica luego de haber organizado todas las ventas determinamos lo mismo en compras es decir todos nuestros bienes o servicios adquiridos para realizar nuestra actividad económica identificados con cada una de las tarifas en qué consiste la liquidación la liquidación consiste en disminuir del IVA ventas el IVA compras y determinar si tenemos un IVA a pagar o tenemos un IVA a favor que se denomina crédito tributario para el próximo mes en caso de existir un IVA a favor el contribuyente significa que la liquidación del contribuyente el IVA compras ha sido mayor al IVA ventas es decir que nuestras compras o nuestros pagos por los servicios adquiridos grabados con IVA 12 por ciento han sido mayores y por lo tanto ese IVA se va a acumular para seguirlo trasladando durante los siguientes meses en las futuras liquidaciones este IVA crédito tributario para los próximos meses no tiene caducidad es decir este IVA se lo puede arrastrar por varios meses o por varios años inclusive mientras dure la actividad económica el otro efecto de la liquidación del IVA pues corresponde a la diferencia entre IVA ventas e IVA compras y en el caso de que el saldo sea mayor en IVA ventas pues corresponderá pagar un impuesto al valor agregado dentro de nuestro formulario 104 en la declaración mensual de este impuesto entonces la liquidación principalmente tiene por objeto cruzar estos valores es decir determinar si efectivamente tengo o no que cancelar un impuesto al valor agregado hacia el estado o a lo mejor tengo un crédito tributario acumulable para los próximos meses lo más importante aquí es identificar cada una de las tarifas en los servicios bienes transferidos o adquiridos ese es el principal componente por lo tanto la determinación de la tarifa para determinar el IVA al igual que en las ventas y en las compras es la principal característica de esta liquidación luego pues determinaremos si efectivamente este IVA pagar o este crédito tributario adicional corresponde a la disminución al incremento a través por ejemplo de retenciones en la fuente de saldos de crédito tributario de meses anteriores o a lo mejor de devoluciones de impuesto al valor agregado que el el sujeto pasivo los contribuyentes han presentado hacia la administración tributaria para el efecto el procedimiento de liquidación es fácil comprenderlo a través de un formulario 104 como sugerencia ustedes pueden verificar un formulario 104 luego de la de la liquidación de ventas luego de la liquidación de compras ustedes pueden verificar todo el proceso de sumas y restas de créditos tributarios de retenciones en la fuente o de compensaciones entregadas por parte de la administración tributaria a través de lo que denominamos devolución de impuesto gracias